Igual la querida yo vengo a cantarte Con toda mi alma y mi corazón Que lindas mujeres que tienes de veras Tus hombres sinceros, puro corazón Bonitos jardines y tamarindales Lucidas tus calles y tu catedral Orgullo de Iguala, la Quinta y Viges Salones, albercas para disfrutar Igual la querida yo vengo a cantarte Con toda mi alma y mi corazón Porque eres mi tierra, tierra guerrense A donde ha nacido nuestro pabellón Bonitos jardines y tamarindales Lucidas tus calles y tu catedral Orgullo de Iguala, la Quinta y Viges Salones, albercas para disfrutar Igual la querida yo vengo a cantarte Con toda mi alma y mi corazón Porque eres mi tierra, tierra guerrense A donde ha nacido nuestro pabellón Y el que al golpe de al diente metralla De la patria enlazada a su tumba Obtendrá en recompensa una tumba Donde brille de gloria la luz Y de Iguala la enseña querida A su espada sangrienta enlazada Del aurelí mortal coronada Formará de su fosa la cruz Formará de su fosa la cruz Mexicano salvito de guerra El acero a prestad y el brigón Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiemblen sus centros la tierra Suscríbete al canal Mundial sun Del aurelí visual Entonces cremos la tierra Ingiria Y jaz de intro En vida y en la Un nos ум Del aurelí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La paz llegará pronto lo siento Nuestra historia y la leyenda Se van quedando en tu senda Con tu amor vas sanando la herida Que nos ilumina cada día Oh iguala querida Te amo más cada día Que gente tan linda Que Dios nos brinda